En este momento en que estamos celebrando, conmemorando la creación de los 40 años del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Río Cuarto, estamos muy complacidos como docentes e investigadores de la casa de poder hacer memoria y también de recuperar lo más sensible de nuestra tarea en relación con las demandas sociales y las demandas culturales del medio. La historia como disciplina que permanentemente se transforma, que se pregunta acerca de su objeto de estudio, de las formas de su propio conocimiento, a su vez sigue siendo valiosa por las potencialidades que porta en relación a descubrir, redescubrir las identidades del pasado y del presente, apostar a la transformación social y fuertemente ser signo de las experiencias de los sujetos sociales en el tiempo. Desde ese lugar, este momento es sumamente propicio para que sigamos apostando a la construcción de experiencias colectivas. Gracias.